Unidad, 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 unidad. ¡Peregraciados! ¡Acepta el reto! ¡Acepta el reto! ¡Mare historia! ¡Mare victoria! ¡Peregraciados! ¡Peregraciados! Un track que está movilizando en las calles, está realizando una serie de marchas a pesar de que los medios se diversan la verdad en función de decir que se están trancando las calles cuando los trabajadores están movilizándose en las calles y están distribuyendo volantes. Y aún así la campaña de odio no va a poder cambiar la realidad. Las acciones de masa van a seguir en las calles de forma de ejercer el derecho constitucional de protesta pública como lo ha ejercido los trabajadores de la Constitución hasta este momento y no cabe duda de que el 18, si no hay acuerdo, y escúchense bien, si no hay acuerdo, entonces iniciará una huelga. Si a alguno de ustedes se le ocurriría preguntar si queremos la huelga, la respuesta es no. Si la hacemos por deporte, la respuesta es no. Si la hacemos por hobby, la respuesta es no. La huelga es un instrumento constitucional y legal que se le permita a los trabajadores del mundo para enfrentar problemas como los que se están dando. Preferimos llegar a un acuerdo antes de la huelga, eso sí, con salario digno. Porque estos millones no se lo van a seguir metiendo en los bolsillos sin distribuirle al trabajador lo que ha trabajado honradamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!